¿Qué pasa? Si se te hace a ti ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Sin cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe en tu corazón Como piedra que no se entenaba Como espina que queda clavada Me lo prohíbe en tu corazón 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 Me lo prohíbe en tu corazón